Hola, hola, señores directores, mis queridos hamsters, pero qué linda y navideña ha quedado esta sala. Me gusta, si le pide a Diosito que lo haga bueno, puede pasar nochebuena con nosotros. Muchísimas gracias, Santa Enana. Pero ni yo ni nadie va a pasar la nochebuena aquí. Lo que escuchó purgador de almejas. Ya firmé la escritura y entregué las llaves. Desalojen ya mismo mi propiedad. Vale. Vos me andaste a llamar, ¿no? Eh, sí. Si te quiero dar mi regalito de Navidad. Uy, buenísimo. Hasta las dos y no me iba a aguantar. Bueno, primero veo tus regalos y después te traigo el mío, ¿vale? ¿Una carta? Eh, en realidad es mi permiso para que te vayas. ¿Qué? ¿Que me vayas a dónde? Yo escuché cuando Marina y el gato te decían que te querían adoptar. Y quiero que sepas que yo no me voy a poner a eso en serio. Si querés, ándate. Vos me estás relajando, ¿vale? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Ya no me aguantas más? No. No, Manu. Yo te adoro. Pero yo sé que vas a ser mucho más feliz con una mamá y un papá que conmigo. Por eso yo voy a estar bien si estás con una familia que te quiere. Ven, sí. Muchas gracias, hermanita, por ser tan generosa. ¿Qué haces? ¿Vos qué haces con estas pavadas? Yo ni pienso separarme de vos. Pero es por tu bien, Manu, en serio. Mi bien es quedarme con vos. Vale, tu corazón es tan grande que vale por... por el de una mamá, un papá y 40 hermanos más. Y ni pienses que vas a poder zafarte a tu hermano, ¿eh? Vos sos la única familia que yo quiero tener. ¿Estamos? ¿Hola? Tío. ¿Cómo que estás acá con Cristian y Matías? Pero... No lo puedo creer. ¿Quién te avisó? Está bueno. Bueno, bueno, dale, venite. Un abrazo. Chau, chau. ¿Cómo que...? ¿Vos te acordás de la caja de los sueños? Sí. Fue una idea que tuve con Paula para cumplirle algún sueño a nuestros amigos. Capo, vos sos lo más graso que hay. ¡Ey, ey, esperen! Y yo pedí una caja con una colección de cómics y de superhéroes. ¿Y dónde está? Pero también pediste a ser un chico valiente, ¿o no? Y cuando te enfrentaste a Josefa superaste a cualquier superhéroe de otra revista, ¿sabés? Así que chicos, váyanse despidiendo de Julepe porque ahora tenemos un nuevo compañero. También el valiente. Gracias, Pau. De nada. Bueno, para festejar voy a buscar unos jugos, ¿sí? Flaco, ¿a vos te pasa algo con mi hermana? Eh, no, 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 está bueno, no. Sí. Para mí Pau es recopada. Y viene después de Abus. Y yo la quiero mucho por eso. ¿Algún problema? No, 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 todo bien. Todo bien de a mí. Está más valiente en serio, Capo, ¿eh? Si de verdad fuera valiente como todos dicen, me tendría que animar a hacer otra cosa más. ¿Qué haces, Jule? Vine a ayudarte. Pau, ¿ya te agradecí que me ayudaste a sacarme de mis miedos? Todavía la alfombra roja no me la pusiste. No, mentira, está todo bien.